¡Hola amigos amigos! ¡Seph! Ahora aquí estamos con un novio de Pokémon JCC Pocket Y vamos a continuar, el otro día tuvimos la primera toma de contacto con el juego Hicimos el tutorial, abrimos unos cuantos sobres y hoy vamos a abrir más sobres Y echarnos unos cuantos combates, así que no habéis dicho esto, vamos con el vídeo Pues aquí estamos ya en el juego y vamos a seguir haciendo cositas Vale, primero de todo, tenemos misiones aquí que desbloquear Por cierto, me he hecho con el pase de batalla Que lo tenemos aquí, el pase premium, que nos dan 14 días de pase premium gratis Os recomiendo que lo hagáis, pero si no queréis pagar 10 euros al mes Pues el día antes os lo quitáis y así podéis, pues eso, obtener todas las recompensas que da el pase premium Como digo, yo ya lo tengo, así que podemos optar a las misiones premium que nos dan bastantes cosas Y además una carta interesante, vale, primero de todo, misiones de principiante Tengo aquí de abrir 4 sobres, voy a completarlo, así me da 24 horas más para desbloquear sobres Luego tenemos jugada a partida individual y consigue 50 cartas, esto lo vamos a hacer luego Diarias, ya hemos iniciado sesión, completamos Tenemos quemadas por aquí, abre un sobre de mejora, también vamos a completarlo Seguimos, abre 2 sobres de mejora, también lo tenemos, completamos y con eso tenemos arriba Ahí están, misiones completadas, 3 Nos da esto y objetos recibidos, 4 horitas más Perfecto, diarias, las tenemos hechas Seguimos, índice de carta, de esta todavía no tenemos muchas más De baraja tampoco Y lo importante, las premium, vale, misiones premium Que hemos conseguido desbloqueando el pase premium Completamos, iniciamos sesión, ahí está, nos da un ticket de oro Usar la lección mágica una vez, 2 tickets de oro más, perfecto Seguimos, 3 veces, otro ticket de oro Bueno, un par de ellos más, 2 sobres de mejora Otro ticket más Y con esto podemos desbloquear cositas de arriba que veis Misiones premium, con cosas de la tienda básicamente Vale, otro más por aquí Abre 4 sobres de mejora, vamos a abrir hoy unos cuantos más Seguimos, abre 6 sobres de mejora Perfecto, misión completada, vale Y tenemos, consigue 8 cartas de tipo planta 11 cartas de tipo fuego, 11 cartas de tipo agua Tipo rayo, tipo psico, tipo lucha oscuro Metálico, consigue 77, 88, 89, 101 Y luego, tatatatata Bueno, pues todo esto son misiones de las premium Seguimos, barajen de cartas, diarias ¿Qué tengo más de principiante que me está ahí marcando? Las tengo todas completadas, ¿no? Sí, me falta esta de consigue 50 cartas Y dejo una parte individual Y eso lo vamos a tener fácil Vale, primero de todo, ¿qué pasa con las misiones? No tengo más misiones Déjame en paz Ah, lo de arriba, vale, vale, vale No lo he visto Lo cogemos y tenemos 24 cosas de esas para desbloquear las elecciones mágicas Tenemos dos Con lo cual voy a desbloquear una de ellas Voy a gastarme posiblemente dos Que hay aquí, el Gengar Gengar, 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 Gengar Aquí, un Electros Y estas son tres para el Zapdos Lo voy a gastar yo, creo ¿Puedo gastar? Restaurar No tengo suficiente energía mágica Vale Y con siete Sí Que se consuman las siete Perfecto Y tenemos tres Con esto vamos a echar Carta mejora Y a veces suerte Y nos toca algo gordo La primera Bueno, bueno Bueno Vale, un Nido King Guapísimo Y precioso Que nos acaba de tocar Qué bonito, ¿no? Qué bonito este Nido King Vale, perfecto Pues carta Fular Creo que es Fular No sé si es Fular o no es Fular Cuando tiene esa cosa Vale, pues tenemos 50 cartas coleccionadas Si veis que 50 se asocia a Diglett Es su número de la Pokédex Nacional Vive un metro Por debajo del suelo Donde se alimenta de raíces A veces también aparece la superficie Perfecto Pues tocamos Y la metemos Bueno, creo que Ha salido bien Y con eso tenemos ya El logro Bueno, la misión de las 50 cartas Y creo que está más por ahí Mira, el zapato estaba abajo a la derecha Creo que era mejor esa Es posible que sea mejor esa, ¿no? La que nos ha tocado Vale, damos las gracias a Catercot Muchas gracias Por cierto Gracias por mandarme Tantas solicitudes de amistad Tengo ya unos cuantos amiguetes Así que nada Lo dicho Si queréis ser amigos Pues me dais por ahí abajo Vale, vamos para atrás ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Misiones Misiones que hemos desbloqueado También ahora 50 cartas Ahí está Otra misión desbloqueada Y nos queda por ahí Alguna No, parte individual Tal, tal, tal Nada más Vale, tenemos esto Ahora tenemos un regalito de arriba Por haber Dado Bueno, de hecho Cuando ves Nos agradecen Por una elección mágica Bien Otro ticket Hay un montón de ticket Hay un montón de ticket De todo De todo Para todo Hay un montón En vez de haber lingotes Para todo Hay cosas para cada cosa ¿Qué quería hacer yo? ¿Qué quería hacer yo? Ir a la tienda lo primero ¿Para qué? Para desbloquear De De la De la tienda sorpresa O sea De especial Otros Especial No, tiempo limitado Vale, aquí Tenemos ocho ticket Y con uno Desbloqueamos A Pikachu Voy a comprar esta carta Súper especial De Pikachu Y aquí la tenemos Pikachu Guapísima Guapísima Preciosísima Qué bonita Me la llevo Me la llevo Me la llevo Vale, pues Pikachu Desbloqueado Tenemos 51 cartas ya ¿Qué más podemos comprar Con lo que tenemos? Tenemos Que sí No quiero ver esto Vale, con seis Podemos comprar la moneda Mewtwo Tapete Mewtwo Fundas Mewtwo Portada Mewtwo O fondo Mewtwo De momento tenemos siete Podemos comprar La portada y el fondo Pero vamos a esperar Porque el lingote es nada Tenemos dos No vamos a comprar más Vale Esto es una de las cosas Que quería ver Ahora Vamos al lío ¿Qué vamos a hacer hoy? Sí o sí Partidas Vamos a echar nuestras primeras partidas Aquí puedes jugar contra la guía O contra rival de todo el mundo Primero las reglas en la guía Vamos a ver entre todos Cómo funciona este juego Porque no lo sé Con esta guía puedes aprender las reglas Jugando una partida Intenta completar los apartados Del 0 al 06 Vamos a hacer el tutorial De batallas Para juntos ver cómo se pelea Y así poder hacer combates interesantes Recibirás una baraja Cuando completes el apartado 6 De la guía sobre partidas Hacer evolucionar a Pokémon A medida que completas la guía Recibirás otras recompensas Como relojes de arena de sobres Vamos a abrir unos cuantos sobres hoy también Vale Empezamos 0-0 Comienza la partida Así aprendemos el tutorial hoy De Jugar batallas Pokémonas Venga Que comienza la partida Aquí está el tapete Perfecto Vale Las cartas no solo se coleccionan Sino que también se pueden usar en partidas Mira la carta Pikachu Vale Tiene 60 Los Pokémon tienen PS Cuando pierden todos sus PS Quedan fuera de combate Aquí se puede ver los ataques de la carta Con ellos puedes atacar a los Pokémon del rival Y aplicar diversos efectos Tus Pokémon se enfrentan a los de tu rival Y tienen que dejarlo fuera de combate De uno en uno En una partida puedes usar las cartas Que hayas conseguido Para batirte contra tu rival En esta guía puedes jugar con cartas Que han sido preparadas para ti de antemano Las cartas cercanas a ti Están en tu zona de juego Y las de enfrente de la zona de juego del rival Este es tu puesto activo Donde tus Pokémon pueden usar ataques El Pokémon en el puesto activo Se denomina Pokémon activo Esta es tu banca Donde puedes poner Pokémon Para cambiarlos por tu Pokémon activo Los Pokémon presentes de la banca Se denominan Pokémon en banca Esta es tu baraja Las cartas se colocan boca abajo Y robas cada turno Esta es tu mano Puedes tener hasta 10 cartas en tu mano Para utilizarlas durante la partida En la siguiente parte de la guía Veremos cómo se desarrolla una partida paso a paso Vale Entonces Ya hemos visto Cómo se colocan Las cartas Preparamos partida A ver ahora Qué nos cuenta Y cómo tenemos que hacer esto Preparación de la partida Antes de empezar la partida Tienes que colocar tus Pokémon En primer lugar Pon un Pokémon de tu mano En el puesto activo Mira bien las cartas de tu mano Vale Y tengo Puedes jugar cualquier Pokémon básico Pon un Pokémon básico en el puesto activo Vale ¿Qué ponemos? 20 20 Hace lo mismo ¿Los dos tienen debilidad? Como que ¿Tiene debilidad? ¿Tiene debilidad Pikachu a la lucha? ¿Desde cuándo? Vale Ponas a tres Pokémon básicos en tu banco Y luego todo va a comenzar Vale Coloca un Pokémon en la banca es opcional Como práctica Puedes configurar tu banca Puedes poner un Pokémon básico aquí De igual forma que con el puesto activo Vale Lo ponemos ahí Y tenemos a Pikachu Comenzamos Ok Y ahora que falta Ahora supongo que Bueno El contrincante Ha puesto O pone cartas Imagino Vale Usar ataques Entonces ya sabemos cómo colocar cartas activas Y en la banca Ahora vamos a aprender a usar ataques Usar ataques Deja los Pokémon de tu rival fuera de combate Para conseguir puntos Quien consiga primero tres puntos Ganará la partida Vale Puede ver los puntos aquí Uno, dos Usa ataque Roher de Pikachu Para dejar al Eevee de tu rival fuera de combate Roher Y quita 20 Y lo derrotamos Y eso nos da Imagino que un punto Ahí está Punto tres O sea que tenemos que hacer Es derrotar a tres cartas Para ganar la partida Vale Es como el juego de cartas Pero mucho más simplificado Así que Bien Vale Ahora Tres Unir energía Vamos a hacer todo el tutorial hoy Para que lo veáis Y así aprendemos a jugar juntos Unir energía Los Pokémon necesitan energía Para usar sus ataques Esta es el área de energía Cuando empieza tu turno Se genera una energía En el área de energía También puedes ver Qué energías se generará En tu propio turno En tu próximo turno Usa la energía Pikachu Vale Lo usamos ¿Y eso qué hace? Pikachu ya tiene energía rayo unida Eso le permite usar su ataque Roher Ah vale Que tengo que asignar energías Para poder hacer Roher Vale Lo he entendido Lo he entendido O sea Si no tengo esa energía No puedo O sea Tengo que asignar las energías A las cartas Para que puedan Hacer sus ataques Puedo soltar cartas básicas En cada turno Y luego asignar energías Vale Jugar Pokémon de tu mano Vamos a ver Tenemos aquí avanzado Otras cuantas Haremos todas Hoy Hoy todas Hoy es el vídeo De las batallas Vale Jugar Pokémon de tu mano Tu turno comienza robando Una carta de tu baraja Vale Y tengo energía Vale Durante tu turno Puedes jugar las cartas de tu mano Jugar Pikachu de tu mano Y ponlo en la banca Lo ponemos en la banca Si te quedas sin Pokémon en juego Pierdes la partida Ahora mismo Aunque tu Pokémon activo Quede fuera de combate No tienes que preocuparte Vale Atacamos Hacemos un placaje Placaje para ti Se queda 20 de vida Turno en el rival Saca carta Tiene fuego Le mete dos fuegos ahí Pum Me hace las cuas Y me derrota A Ivy Entonces Ahora lo que tengo que hacer es Imagino que robamos Se sube un punto Porque me ha derrotado Vale Elijo mi Pokémon Y lo ponemos en el activo Turno 5 Robamos carta Bulbasaur Vale Tengo que asignar La energía Y No me deja Pero bueno Vale Pues imagino que tendré que hacer Lo que me diga Robamos Y con esto Derrotamos a Charmander Y con esto que hacemos Que Tiquiti Tres puntitos Buen tutorial Conseguido Vale Pues vamos a por el siguiente En el sexto me han dicho Que me daban Unas cartas Acabar tu turno Vámonos Vale Acabar tu turno Use una energía Snorlax Ahí está Tiene tres Vale Echemos un vistazo A la carta Snorlax Me necesita cuatro Para hacer rodar Uff Mira el ataque de Snorlax Este ataque requiere Cuatro energías Esta energía Incolora El símbolo indica Que puede usarse Cualquier tipo de energía En su lugar Acabamos turno Tiene 150 de De vida Pero bueno Ahí arriba hay un Charizard Que mete un Hostia también Lo que pasa es que Solo tiene un fuego Con lo cual igual Vale Cartita Bulbasaur Entonces Energía Donde tu turno Se generará energía Usa una cuarta energía En el Norlax Y se su ataque Venga Aquí Y esto no me deja ¿No? Apretamos No Seleccionamos Y rodar Y con esto 70 Tukutu Adiós Charizard Vale Rodar Que es tipo normal Que rodar en principio Sería tipo roca Aquí los tipos Se los ha dado un poco A la ligera Con respecto al Pokémon Oficial Bueno este es oficial también Para Pokémon RPG Así que Tenemos que aprendernos un poco Ver las debilidades De cada carta Y ver todas esas cosas Porque se nos va ahí Vale Hacemos evolucionado un Pokémon ¿Cómo? Hagamos que un Pokémon Evolucione este combate Mira la carta de tu mano Vale Tenemos aquí un Charizard Pone evolucionar De Charmeleon Puedes hacer Que el Pokémon Que se menciona aquí Evolucione Si tienes el Pokémon Evolucionado correcto También está en el puesto activo Hace evolucionar Poniendo un Pokémon En evolución De tu mano encima Vale Y sale Charizard Perfecto 180 de vida Cuando evolucionan Los Pokémon Tienen más peces Y atacan más potentes Además conservan Toda la energía unida Y los puntos de daño Atención en tu primer turno Puedes hacer evolucionar Tantos Pokémon Como quieras En un mismo turno Sin embargo Un Pokémon No puede evolucionar Dos veces En un mismo turno O si es su primer turno En juego Y pinchamos Y tenemos Cuatro Vale Pues Tormenta Kameshi Descarta dos energías Vale Esto me tiene una cuestión de miedo Tormenta Kameshi A tu casa 200 Pocopo Vale Punto 3 Y tutorial Tutorial de batallas La primera parte La primera parte La primera parte Por lo menos La básica Individual puede jugar Que usa baraja Que usa baraja de distintos tipos Prueba suerte No a partida individual Pero Vale Pues venga O echamos la partida Vamos a ver esto Lo que nos deja Hay partidas de práctica De diversos niveles De dificultad Empecemos por el fácil Vale Normal Difícil No me deja ver más Baraja Ibisor Si ganas Podrás conseguir recompensas Como punto de experiencia Y objetos Comencemos con una partida Contra esta baraja Ibisor Pues venga Vamos a jugar aquí Partida de práctica Existe también una función Que juega la partida Portia automáticamente Puede activarse con este botón Pruébalo cuando quieras Jugar de forma distendida La función de parte automática También puede activarse Durante la partida Ahora prueba a usar En una partida de baraja La baraja que te hemos regalado Baraja Sandas Vale Tarea no cae el Pokémon activo Del rival Con el ataque de un Pokémon Tipo fuego Si tengo una baraja Sandas No voy a poder hacer eso Vale, vale, vale Pues hoy De momento vemos Las partidas Básicas O sea Una batalla básica El tutorial de la partida básica Con pelea básica Vale Empieza tu rival Y tengo que poner yo un Pokémon Roer Arañazo, arañazo Tengo Onix Y Sandas Lo suyo es que ponga A ti Vale, ponemos a Sandlax O sea, Sandriu Vamos a hacer Pokémon Vaso con tu zona Y luego todo va a comenzar Vale, ponemos a este Y ponemos a Onix Comenzar No quiero poner más Y tenemos un Jigglypuff A combatir Venga Es débil Perfecto Débil contra tipo lucha Ha puesto tres Yo no quiero poner más Porque ahora voy a robar Y a lo mejor Me tengo compensado Perfecto Pues ponemos energía aquí Y vamos a atacar directamente Arañazo Vale, eso es que hace más daño 30, vale Hace El doble ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace arañazo? 10 Ah Más Debilidad Planta Pero no me dice la habilidad Vale, ¿y esto qué es? Roba dos cartas Perfecto Le podemos poner No le voy a poner más de estas Le puedo poner Sí, porque tiene cuchillada Le voy a poner esto aquí Y aquí las andas Y tenemos dos energías Más cuchillada Perfecto Y puedo tirar esta carta Robamos dos cartas Tenemos a Cubon Y a Jigglypuff Y de lo que ya está Tiramos Takata Tenemos dos Cuchillada 90 Vale Ahí tenemos sus andas evolucionadas Así que GG Pues uno Debilitado Un puntito Tenemos ahí Perfecto Vale, ahora tengo yo Debilidad a la planta O sea que cuidado Pokeball Debilidad al fuego Pero no tengo nada de fuego Bomba Germen Me hace 40 Vale Voy bien, voy bien No tengo nada de fuego Mienfo Pues aquí está Miensao, ¿no? Miensao Y Mienfo ¿Qué hace? Miensao 40 con la patada espiral Vale, voy a echar a Mienfo aquí Le puedo poner Aquí a Mienfo Vale, o sea, voy asignando Takata Cuchillada Axeutor 70 Me los derroto Me los derroto fácil Me los derroto facilito Un puntito De lujo Turno de rival Vale Le pongo una planta Tornado Me hace muy poco 10 Y yo creo que ya no me hace falta Hacer mucho más, ¿no? Puedo evolucionar directamente Poniendo A ver Próxima energía Puedo ponerla aquí Vale, evolucionar Y esa energía se la pongo a ti mismo Tu-ku-tu Vamos, esto ya Esto está ganado Cuchillada A Fiji Y fuera Vale, tipo lucha Contra volador Sería débil Pero aquí no Perfecto Pues tres puntitos Nuestra primera batalla Sencilla Conseguida Victoria Victoria Ahí está Baraja de visor Carta más valiosa Sanlas Empezó tu rival Tú no has jugado 8 Tus puntos tal tal De infligido Perfecto Carta tu rival Carta más valiosa Executor Cuatro Pokémon básicos en juego Punto de experiencia Y recompensa Vale, lo de juego No puede haberlo hecho Nueva partida disponible Baraja Charmelion Genes formidables Hace bloqueado una nueva partida Pruebalo cuando quieras Vale, que sería esta Entonces aquí cuando doy para atrás Vale, tenemos siete partidas de práctica Siete partidas de práctica normal Siete partidas de práctica difícil Y luego partidas avanzadas Perfecto Vale, pues Hemos hecho ahí ya La parte básica Más echar una partida de prueba ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a abrir un sobrecito Tenemos misiones por aquí ¿Qué hacer? Vale, dame esto Perfecto Terminamos todas las misiones Y voy a abrir un sobre Y con eso damos por terminado el vídeo Que damos un buen tiempo ya Ahí está Cogemos esto Sal ¡Ey! Me quedan más misiones Por completar un montón aquí ¿Qué no he visto? Vale Detalle de misión Estas son avanzadas Edito una baraja No sabía yo que tenía estas misiones De las gracias Las he dado unas cuantas Se me han desbloqueado como estas misiones Puede ser Añade tres personas turistas de amigos Ya lo he hecho Tengo unos cuantos ya De igual a tu cuenta Nintendo También lo he hecho Perfecto Vale Misiones hechas Y esto Que me dan ahora Que es 250 de algo Vale Pues Todo esto hecho Nos vamos para atrás Tengo más misiones Que Desbloquear Vale Registrar 50 cartas Indice de cartas Completado Prechocho Y Nos vamos Vale Lo dicho Quiero abrir Un sobre Por lo menos Para que lo veáis Un sobre Que me quedan Vale Sube a nivel 4 Vamos Y desbloqueamos las vitrinas Si señor Se han desbloqueado las vitrinas En vitrinas Puedes poner las cartas De tu colección Sobre fondos Prueba a crear tus propias vitrinas No lo voy a hacer ahora Déjame abrir un sobre Tengo más de 100 de estas Quiero abrir un sobre De aquí A ver como se hace Abrimos sobre Vale Gasto 7 Perfecto 7 horas Ahora abrir un sobre de mejora Ahí está Venga va Suerte Tú mismo Vámonos Abrimos así Casi da más tensión Y abrimos sobrecito Y nos toca Primera carta Venusaur X Que maravilla Vale Preciosa Seguimos Grapple Cloth Hostia el Venusaur X Sandrio Ya la teníamos Un helioptil Nuevo Y Un colone Ostras el Venusaur Venusaur X Muy bonita Conseguido Vale Siguiente A la saca Tenemos 76 cartas ya Deliza las cartas hacia arriba Para registrar el índice de cartas Registrado todo Vale De lujo Pues buena carta Quiero abrir otro sobre Vamos a abrir otro sobre ¿Por qué no? Gastamos 12 12 horas No me importa Abrimos otro sobre Y ya con esto Y un bizcocho De Mewtwo De Mewtwo De Mewtwo Vámonos Tú Perfecto Damos la vuelta Abrimos Y No he visto fatal Pero bueno Primera carta Porygon Vámonos Siguiente Gasly Tampoco la teníamos Cider Este sí Pawniar Por lo que veo también Y Pinsir Bueno No está mal No está No está No está mal Más cartitas Ahí está 81 cartas Tenemos ya Bueno Un logro Consigues 80 El 80 Se asocia El 70 cruel Puedes estirar Y contraer Con total libertad Sus 60 tentáculos Con ellos Atrapa a sus presas Y le invita Un veneno debilitante Vale Pues ya está Pues cartitas Pues nada más Dejamos aquí el episodio El próximo episodio Haremos Seguramente Las El tutorial Avanzado Vale Haremos La parte de aquí Donde está De las batallas Aquí Batallitas Partidas Haremos La guía Avanzada Y seguramente Nos hagamos Alguna Partida individual De práctica Esta las haremos Todas Vale Para que las veáis Seguramente las grabaré Todas Para que las veáis Y ya está Poco más Así que hasta que el video Os tengo el video de hoy Muy buen episodio Nos hemos hecho el tutorial Básico Y un combate De principiante Así que me parte Boco más que decir Y que hacer por ver el video Espero que os haya gustado O sea si ya sabéis Que un like se le hace mucho Comentadme que os ha parecido Compartid un video con vuestros amigos No se olviden de la campanita Para hacer notificaciones Que hace que suba un nuevo video Y nos vemos en el próximo video De Pokémon JCC Pocket Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!